hay que tener mucho cuidado con la barbacana donde nos va a querer poner la barbacana y nosotros tenemos queremos en meter un segundo centro urbano segundo centro urbano donde esté ah ya metemos apuestas recordar que somos rus que tenemos que cazar etcétera etcétera tiene toda la razón señor starflare venga a ver si alguien te lo puede explicar vamos a poner que el que salga de la cabaña de caza porque te sirve para hacer un scout extra nada para eso estamos los lobos para mí de verdad los lobos creo que es lo más importante antes que antes que los ciervos y todo no me cago en la leche no obstante hay que tener cuidado de varias cosas con los lobos una de que no te maten dos de no perderlos no te maten dos de no perderlos Estos son 50 de botín, los otros, esto es 100 de botín, es una pasada. El problema de los lobos es que si van muy rápido, si van muy lento te matan, si van muy rápido, no tengo ningún inactivo, perfecto, no, 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 vale, y este está cumpliendo, y este está cumpliendo, vámonos para allá, que este mata a esos dos que quedan, casi me matan, casi me matan los lobos, sería muy lamentable, pero nos engaño si es la primera vez, si va muy bien podéis meter carretilla, si va muy bien podéis meter carretilla, voy a probar, voy a probar sin carretilla, tío. No, voy a meterla, voy a meterla. Venga, vámonos para adelante, vamos a buscar nuevas cositas, vamos a empezar a dar vueltas para que no nos pillen los lobos, y dentro de nada podemos pasar de dar. Pasamos de dar a la puerta dorada. Hemos visto un jabalí, me falta por ver el siguiente, ¡ojo! Todos los lobos, si eres rus, eh... Buen número, Heisek es experto en rus. Efectivamente, necesito un montón de madera, ya. Está atento, lo sabía, me debería haber esperado, me debería haber esperado. Tengo un problema, y es que solo veo, solo veo un... Ah, aquí veo el segundo jabalí. Exactos, exactos, es a cuatro, yo lo pasé que le echo un poquito al tum-tum. Vamos para el jabalí. Vamos para el jabalí. De momento, compramos uno, venga. Creo que lo conseguimos. Lo que tenemos poco es pocas ovejas. ¿Vas a dar la lata? Lo que tenemos poco es pocas ovejas. Mira, si construye la alba cana ahí, mejor para nosotros. ¿Dónde está el maldito jabalí? Lo llevamos a la aldeana. Éxito, éxito. Compramos, éxito. Pocas veces me ha salido tan bien. Pocas veces me ha salido tan bien. Pocas veces me ha salido tan bien un asunto. Vale, me van a pillar el que tengo débil. Me cago en ellos. Vale, toma. Perdón. Perdón, perdón. Me ha salido de dentro. Me ha salido de dentro ese grito. Me ha salido de dentro. Que le hemos matado, le quedaba poquísima vida. Debería haber estado con los scouts apoyando esto. Estoy con los scouts aquí haciendo el gamba. Debería haber estado con los scouts apoyando esto. Y el ruso ahora mismo es el chino ese tan encerrado. Es imposible, es la idea. Venga. Venga. Pero es que este molino es una porquería, tío. Ese molino llega al disparo del centro urbano. Venga, tío. Lo que lo voy a usar es para matarle a su scout. Para impedir. Le ha regalado uno. No, 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 no. A ver si podemos matar uno, aunque sea. Esto es un problema que tenemos bastante grave. Bueno, no. Más madera. Vendemos madera. Investigamos la mejora de la madera. Y esta gente la vamos a enviar ahí. Estoy muy despistado con los scouts, tío. Pero no sé por qué se obsesiona si encerrar por ese lado. Si ese es el lado que menos necesita cerrarse. Esta madera nuestra va a ser hiper rentable. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Segundo centro urbano. Tenemos su segundo centro urbano. Ese es el punto débil. Ese es el punto débil. Ahí es donde hay que atacar. El problema es que tardan mucho en llegar, ¿no? El segundo jabalí está en el quinto pino. En otras partidas quizás, pero... Venga, tercero. Pero ¿por qué no lo suelta aquí esa? Claro, claro. Voy a meter ariete. Nada más... Nada más se construya, meto ariete. Nada más se construya esto, meto ariete. Ni de broma. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ponerlos aquí, quito. Ni de broma te vas a cerrar tú. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Y no se va a cerrar más. Y no se va a cerrar más. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Ni de broma te vas a cerrar tú con piedra. Sí, aquí el oro es todo mentira. Vale, vamos a llevarnos a 8. Venga, y ahora sí vamos a hacer esto. Ya se acabó, es que ya el resto de comida está bastante difícil, vale, perfecto. Para que no pueda terminar de hacer el muro. No puede terminar de hacer el muro. No puede terminar de hacer el muro. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Otra más. Venga, casita, casita, casita. Defensa contra flechas. Venga. Tengo 6 en un ariete, muchas gracias por decírmelo. No. Vale. Buena idea de subir los arqueros a la muralla. Muy buena idea. Muy buena idea, tío. Muy buena idea. Muy buena idea. Venga, esto cae. Nos vamos retirando lentamente. Aún así tiene bastantes, eh. ¿No puede suprimirla? Tengo un lancero en ariete, pero no me queda. Tengo guardeanos. Tengo guardeanos. Vale, necesitamos algo de comida para poder seguir con la producción de arqueros. No busco las... Venga. Venga, vamos. Sí, la verdad es que la muralla de piedra nos vino bien. Vamos a por su madera. Si hay tropas dentro se ve que no. Ya tengo una bola tan grande que no puede hacer nada. Segura. ¡Vogna! Vagin. ¡Vagin. ¡Vagin! ¡Vagin! ¡Puedo ir! Por eso pienso. Es verdad. Que hoy día pesada. Sería una buena... Una buena idea. Pero a ver, 17 inactivos. No sé si soy consciente de que nos hemos acabado. A ver, es que no tengo... Uff, 4. Serán suficientes 4. No. 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 En peor de los casos pasamos de Daya hasta fuera Uff. Y aquí no ha pasado nada. vamos a ponerlo para seda vamos a ponerlo para seda y se acabó ahora si jugamos bien ahora si jugamos bien la frase de Montero siempre es la misma esto me encanta es que construyes una empalizada y él no puede se pasaría un millón de años un millón de años destruyéndola nos salió bastante bien el centro urbano perdimos uno, un aldeano por estar con los scouts en otro sitio pero nos salió bien nos salió bien colarnos nos salió bien ver donde tenía el segundo centro urbano y atacarle el overlay de los stats a que te refieres y goodies lo veis de los stats a ver hola peter que tal él dijo que subir los arqueros le debes es verdad el que dijo de subir los arqueros al muro como ganar gracias a él sin ninguna duda uff rami sacro era mi favorita sacro pero no me gusta jugarlo ahora no me gusta no me gusta no me gusta